Música Llegar hasta el polo norte es como llegar hasta la luna. Es el lugar más inhóspito de todo el planeta. Música Pero adentro del barco Tara hay no solo un clima agradable, sino el calor humano de 10 expertos que buscan respuestas sobre el cambio climático. 10 nuevos amigos que valoraré para siempre. Música Una épica travesía en el polo norte es la obra literaria que su autora, Vida, Amor de Paz, dedica a los lectores de todas partes del mundo, con los osos polares al acecho. Música Descubra el paralelo que existe entre el colapso de la antigua civilización maya y el cambio climático de hoy. Un libro que vale oro. Ya de venta en todas las librerías del país, en versiones de inglés y español. Aventura extrema. Edición limitada. Búsquelo. 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 Gracias por ver el video.